Hola, te damos la bienvenida a nuestro canal Mindfulness Amitabha. Hoy queremos compartir contigo desde aquí, desde New Hamlet, Plan Billis, cómo hemos vivido la jornada de plena consciencia, el día de Mindfulness, y queremos compartir contigo nuestras reflexiones acerca del Dharma. La jornada ha empezado a las 9 y ha finalizado a las 4 y media. En esta jornada empezamos con una meditación corta y luego ya empiezan las enseñanzas del Dharma, que son esas enseñanzas desde la experiencia propia, desde la práctica, desde la transformación, y que nos suelen brindar maestros y maestras que ya llevan muchos, muchos años practicando Mindfulness aquí en Plan Billis, aquí en Francia o en otros centros de práctica, como pueden ser Tailandia o Estados Unidos. y bueno, a mí me ha gustado mucho porque este Dharma ha sido muy especial, porque ha empezado, en vez de compartiendo directamente sobre algo que quisiera compartir, pues digamos que ha hecho una pregunta al aire a los que estábamos allí. ¿Cómo lo ha llamado? El Dharma a la carta. Dharma a la carta, es verdad. Dharma a la carta. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues las personas que tenían preguntas, pues levantaban la mano y... digamos que hacían la pregunta y esta maestra, pues luego contestaba. Me ha gustado muchísimo todas las preguntas. La primera, pues era respecto al cambio climático. Un chico que lleva 12 años trabajando en todos estos temas y que se siente frustrado, se siente que cada vez son... como que hay menos respeto al medio ambiente y que es algo que le hace sufrir, porque es como si tuviera que luchar contra todo el mundo para que se dieran cuenta, ¿no? De que... Bueno, que hay que cuidar a la madre tierra. Y entonces él hablaba de... Y es que hablaba de datos, de cifras, y que todo iba muy mal y como que tenía esa angustia dentro, ¿no? Entonces, bueno, me ha encantado cómo ha, desde la experiencia, cómo ha compartido nuestra hermana Toa Nim, vietnamita, y ella, claro, ponía el ejemplo. Bueno, primero nos hablaba que en Psicología Budista vemos esto mucho y es esta... digamos este círculo para representar un poco pues cómo funcionamos a nivel interno y... Como si fuera un poco la consciencia, ¿no? Sí, la consciencia. Entonces, la parte inferior, si dividimos este círculo, la inferior es la consciencia almacén y en ese almacén pues hay semillas. Y entonces, todos tenemos las mismas semillas. Y cuando nos referimos a semillas pues son el miedo, el enfado, la tristeza, el asco, la alegría, la felicidad, la fe, la compasión, bueno, todo, ¿no? Todas estas semillas que todos tenemos. Y aquí hago un paréntesis porque ayuda mucho a reconocer, saber que las tenemos. Porque yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, pues yo pensaba que yo no era triste, no tenía tristeza, que no me enfadaba y que miedo, no, miedo a la oscuridad, pero tampoco muchos miedos más. Y guau, cada vez que practico más, cada vez que me veo más hacia adentro, reconozco esa tristeza, reconozco muchísimos miedos, aunque no sean intensidad fuerte, pero intensidad poco, miedo a que pensarán de mí, miedo a exponerme y que me juzguen, miedo a no ser aceptada, muchísimos miedos que no era consciente. Llamar a estas emociones por su nombre y verlas es lo que me hace sanar. Entonces, bueno, todas estas semillas las tenemos y durante nuestra vida se han podido regar más o menos, las hemos regado más o menos. Entonces, por ejemplo, hablaba, por ejemplo, de la televisión. Pues, ¿cuántas veces estamos viendo las noticias y son noticias catastróficas? De muertes, de, no sé, secuestros, de guerras, de atentados, de todo fatal. ¿Qué es lo que hace eso? Nosotros somos los que elegimos digerir esa información, digerir o más bien abrir esa información para que entre, ¿no? Porque si decidimos no ver la tele, pues esa información no entra, por ejemplo. Entonces, eso lo que hace es ir nutriendo nuestras semillas, nuestras semillas, pues quizá de frustración, de miedo, de injusticia, se van regando y cada vez son más grandes. Esas semillas cada vez toman más fuerza porque las estamos regando. Entonces, es como una plantita. Si estamos regando y estamos regando, pues esa planta va a crecer muy grande y muy fuerte. Si hay otra semilla, como una semilla de felicidad, que no estamos regando, pues la semilla va a ser más pequeña. Y con este tema de las noticias, claro, ella lo decía, yo muchas veces también me lo he planteado. ¿Y por qué no hacen noticias de buenas noticias? Claro, pues no sé cuántos niños han nacido en el mundo sanos. Telediario positivo. Sí, telediario positivo. Ha llegado la primavera. ¡Qué flores tan bonitas! Espectadores, mirad, esta es la belleza. Nutriros de la belleza y la naturaleza. ¿Hay centros de práctica donde la gente camina despacio y se sonríe? Exactamente. Hay retiros, más de mil personas han andado en plena consciencia por Madrid o por las calles donde sean. Pues esas noticias nos nutren esas semillas muy favorables y me gusta mucho porque, bueno, nosotros, como ya hemos compartido en nuestro canal, en soportes de práctica, nosotros practicamos con un texto, un libro escrito por nuestro bienamado profesor, el maestro Centish Natan que se llama Recibe un fuerte abrazo y es un texto para cada semana del año. Entonces, leemos un texto un día, dos días, tres días, así toda la semana, el mismo texto. y es un texto tan profundo, tan nutritivo, a mí me riega unas semillas maravillosas y además me hace reflexionar. Y el texto de esta semana empezaba diciendo la felicidad no es el camino, el camino es la felicidad. y para nuestro profesor ser feliz es ser consciente de que la felicidad está ahí. Entonces, regresando un poco al arma de nuestra querida hermana, ella nos ponía un ejemplo y decía que ella de pequeña pues se esforzaba mucho y sacaban buenas notas. Dice, no es que fuera muy inteligente, pero me esforzaba, entonces sacaba buenas notas. Y mi hermano pues no. Entonces, las primeras veces pues sus padres la felicitaban. ¡Ay, qué bien, hija, que has sacado buenas notas! Y llegó un momento en el que el foco de atención era siempre lo que no iba bien, o sea, el hermano y ella nada. Y entonces contaba que incluso dejó de hacer bien algunos exámenes para que la hicieran más caso, ¿no? Y entonces ese ejemplo sirve tan claro para decir a lo que va bien parece que no ponemos atención porque va bien y sólo nos centramos en lo que va mal. Entonces, una práctica muy bonita que nosotros hacemos es cada día poner el foco de atención a aquello que va bien, aquello por lo que nos sentimos bien agradecidos. Mismamente, primero, de estar vivos y respirando, de tener pulmones, de poder respirar, de poder ver, hablar, compartir, escuchar, tantas, tantas, tantas cosas que damos por hecho. Y bueno, me ha encantado esto, ¿no? Como muchas veces yo en mi vida pues lo que iba bien pues no sé si la palabra es no valorar, sino no poner ahí la atención y es como siempre aquello que va mal. O pues es que esto no va bien, no me ha molestado esto. Entonces, bueno, esto de momento es algo que a mí me ha hecho reflexionar, que quería compartir contigo, porque ha sido muy potente todo el Dharma. pues me ha encantado escucharte, Ele, porque he sentido durante esta semana practicando con el texto de nuestro maestro que efectivamente siento que no hay camino que conduzca a la felicidad y que es el propio camino que recorremos cada día la felicidad misma. Yo siento que a veces voy persiguiendo el conseguir objetivos, un objetivo, otro objetivo, pensando que cuando logre ese objetivo voy a ser feliz. Claro que cuando logro una meta, por pequeña que sea, siento satisfacción interior. Y sin embargo, cuando ya ha pasado un día, dos días, pues vuelvo como a un estado de necesidad de ponerme otra meta y volver a sentir ese estado que siento que no es tanto felicidad, sino como una euforia. Me ha gustado mucho esta hermana vietnamita, esta gran maestra que ha dado el Dharma hoy porque hablaba de que justamente lo que comentabas, que ella cuando estaba en la universidad pues estaba trabajando y estudiando duro para obtener el título. Cuando terminó la facultad y se graduó estuvo muy enfocada en conseguir un buen trabajo, en obtener una gran empresa que la contratara. Cuando la contrató una gran empresa entonces en conseguir más dinero para comprarse una casa y cuando ya había logrado la casa más dinero para comprarse un coche y bueno, hablaba también de las relaciones personales y después un novio. y después un novio. Entonces me gusta mucho porque los maestros de nuestra tradición que practican el mindfulness de una manera muy humana, muy profunda y orientada siempre a la transformación del sufrimiento para obtener una verdadera felicidad y desde ahí ayudar a un montón de personas me gusta porque vienen de la vida como yo como Elena como tú que nos estás escuchando y muchos de ellos han tenido pues muchos fracasos entre comillas en la vida pues de relaciones personales de emprendimiento de pérdida de seres queridos y al tomar los votos de monjes y de monjas y comenzar esta práctica profunda del mindfulness para transformar eso muchos de ellos cuando dan el dharma lo dan desde esa experiencia absoluta que les ha aportado el mindfulness y esa transformación y me llega profundamente al corazón y cuando esta esta hermana por la mañana pues daba la oportunidad de dar un dharma a la carta a mí me ha encantado porque no es muy habitual esto es algo digamos extraordinario ella acaba de llegar de Vietnam además bueno nuestro querido y amado profesor nuestro maestro Thich Nhat Hanh vive en el templo Rai de Hue y tuvimos la gran fortuna y la suerte de que se dieron todas las circunstancias al final del año pasado y pudimos ir a visitarle compartimos algo sobre aquel viaje en el vídeo de que es para nosotros viajar en el canal y ella pues ha pasado ha pasado pues con él estos últimos meses y se notaba que venía con una energía de muchísima paz y que venía con una energía de muchísima comprensión y no ha querido como prepararse ella misma un dharma sino sentir que es lo que necesitábamos los que hoy habíamos elegido venir a Planbilis para escucharla que no sabemos ni qué maestro va a dar el dharma y bueno me ha encantado porque estaba sentada y antes de comenzar el dharma se vuelve a invitar la campana y los tres sonidos de campana a mí me devuelven inmediatamente al momento presente y me ha encantado porque he abierto los ojos en el último sonido de la campana y estaba llevando mi atención a la fase de expirar y le he mirado a la maestra que la tenía enfrente y ella continuaba con los ojos cerrados y entonces me he podido percatar que no estaba lo suficientemente atento porque la campana seguía vibrando todavía y su sola presencia estable con los ojos cerrados me ha devuelto inmediatamente al momento presente en el que yo creía que estaba pero que solamente era una ilusión ya estaba deseando escuchar su nombre o el dharma que dijera de qué iba a hablar ya me estaba precipitando al futuro y su estabilidad y solidez muchísima solidez muchísima muchísima solidez era como su rostro completamente relajado los ojos todavía los tenía cerrados y entonces como te cuento la campana todavía seguía sonando y bueno pues he continuado con mi atención mi fase de exhalar y el sonido de la campana y ella ha abierto los ojos y se ha dado el permiso de irnos mirando uno por uno a más de 500 personas que estábamos en la sala y ese silencio realmente era un silencio de presencia era un silencio que me estaba envolviendo y que sabía que iba a dar realmente un Dharma muy profundo y ha comenzado diciéndonos bueno hoy tenía una pizarra detrás de ella y se ha girado y ha mirado la fecha y dice hoy es 31 de marzo bueno cuando compartamos este vídeo ya será otra fecha no sabemos cuando lo publicaremos pero hoy era el 31 de marzo y ella nos decía los monásticos vivimos en el monasterio con una intención de estar en el momento presente y no estamos tan pendientes del tiempo ni del día en el que vivimos no es porque no nos importe o porque vivamos desconectados sino porque realmente no tenemos esa necesidad de estar pendientes del tiempo de estar corriendo en el tiempo y entonces ella sabía que iba a dar un dharma y justo se acordó ayer y se dijo wow creo que mañana ella decía 1 de abril dice creo que mañana es 1 de abril y doy dharma y dice no no es 31 bueno igualmente doy dharma y entonces nos decía no me he preparado nada y me gustaría hacer un dharma a la carta me gustaría que reflexionara y que tuvierais la oportunidad de preguntarme realmente eso que tenéis en el corazón y yo voy a recoger con muchísima comprensión toda la que esté en mi mano vuestras preguntas y voy a responderlas y me he sentido profundamente agradecido por esto ha habido un momento que sentía como el impulso de preguntar sin embargo algo que he aprendido desde que estoy aquí practicando en plan bilis y prácticamente bueno vivimos aquí es dejar espacio a las personas que vienen por primera vez o que realmente siento que están en un momento porque lo puedo percibir cuando los miro que necesitan hacer esa pregunta y dejando ese espacio me doy cuenta que muchas veces la propia pregunta que yo quiero realizar la hace esa persona y entonces me gusta también además sujetar ese impulso de querer preguntar entonces han hecho varias preguntas y han hecho concretamente creo que cinco preguntas y las cinco me han llegado profundamente al corazón y las respuestas igual al corazón directas al corazón de hecho creo que ha respondido como tres pero acaba de sonar la campana que van a cenar aquí en el monasterio pues creo que ha respondido como tres y hay otras dos preguntas que no ha respondido directamente sin embargo siento que ya había respondido con las primeras no siento que haya dejado esas preguntas específicamente sin responder y la primera es esta del cambio climático que comentabas Elena y ha habido otra pregunta que me ha llegado profundamente y es que una chica compartía que como practicando mindfulness podía llegar a entender mejor a sus padres podía establecer una relación más amorosa y más cercana con sus padres cuando ella había sufrido muchísima violencia en su hogar de pequeña y actualmente ya era una era una mujer y decía que todavía seguía sufriendo de parte de sus padres mucha violencia verbal bueno ya la valentía de esta mujer poniendo en palabras ese sufrimiento y haciendo esta pregunta delante de 500 personas a una maestra zen ya directamente como os digo me ha tocado profundamente el corazón y entonces he cerrado los ojos y me he preguntado yo claro cuánta a veces cuántas situaciones difíciles hay a nuestro alrededor y a mi alrededor también y es una práctica del mindfulness lo que me permite comprender que la persona que ejerce esa violencia o la persona que está eligiendo hablar a un ser querido con con agresividad sufre profundamente y tiene la misma necesidad de amor y de ser escuchado que tengo yo sin embargo no ha tenido la oportunidad de escuchar el dharma no ha tenido la oportunidad de reflexionar y de parar en su vida y esa energía hace que que arremeta contra las personas a las que quiere y de esto hablaba la maestra hablaba de que efectivamente el mindfulness nos puede dar la oportunidad de comprender no de aceptar una agresión una agresión hay que ponerla en límite siempre al menos eso es lo que yo hago tengo suerte que no recibo agresiones sin embargo a veces sí que a nivel verbal alguien se dirige a mí siento que no es de una manera respetuosa o amorosa y le pongo el límite sin embargo miro profundamente en esa persona y sé que detrás de eso que viene de decir hay un gran sufrimiento y el mindfulness da el espacio suficiente para comprender esto y hablaba también de las semillas y de lo importante de las semillas y de lo importante que es que cada uno hagamos nuestra parte eso me ha encantado cada uno tiene que hacer que hacer sus deberes no pretender cambiar al otro o no es que empieza todo por aquí así es como lo experimentamos de hecho incluso la respuesta que le ha dado al primer chico del cambio climático que sufría por el cambio climático es nosotros ya podemos hacer algo por cambiar por ejemplo en nuestro caso pues nosotros hemos reducido el consumo de carne nosotros apenas conducimos el coche y hay otros gestos de consumo pues por ejemplo algo que parece muy sencillo pero cuando yo me voy a dar una ducha cuando me estoy enjabonando no dejo el grifo abierto lo apago y la luz cuando estamos en un sitio apagarla exacto por ejemplo la luz y bueno tenemos algún otro gesto de por ejemplo bueno pues reciclar reciclar pequeños gestos que ya sentimos que estamos haciendo algo para reducir ese impacto en lugar de entrar en una dinámica de crítica es que los políticos no reaccionan es que tales empresas están invirtiendo muchos residuos etcétera porque claro que eso existe sin embargo llevar la atención ahí igual que llevar la atención a si nuestros padres se comunican con nosotros de forma agresiva en lugar de comprender que yo puedo hacer algo por no llevar la atención ahí y llevarla a lo que sí funciona es fácil claro que no yo no estoy en ese nivel todavía sin embargo estoy en el camino y eso es lo que me da la seguridad de mindfulness de presencia que me permite desarrollar esa concentración para comprender profundamente y no quedarme enganchado en la crítica era el mismo ejemplo yo siento que el cambio climático era a nivel global sufrimiento a nivel global y el tema familiar de esta chica era más localizado más como eso localizado y digo pero es el mismo sufrimiento sin embargo la respuesta ha sido para los dos la misma y es en nuestro interior existen semillas que podemos regar además me ha gustado mucho porque ha hecho un ejemplo se ha puesto en la pizarra y ha ido preguntando me gusta mucho cuando una maestra recurre a la sabiduría colectiva y es ella claro puede enumerar porque las estudian en la psicología budista estudiamos 51 semillas o formaciones mentales que bueno en occidente es como más las emociones y se la saben de memoria y podía haberla puesto en la pizarra sin embargo ha recurrido a la energía a la sabiduría colectiva y ha ido preguntando se la saben pero no solo de aquí la saben reconocer que está ahí ese trabajo ese es el trabajo que yo siento que hacemos de mindfulness y que intentamos brindar humildemente de la mejor manera que podemos en el canal que el mindfulness no es una herramienta al menos para nosotros claro que lo es y súper potente pero dentro de un camino de descubrimiento de autodescubrimiento dentro de una espiritualidad dentro de una ética global y practicado en una comunidad se coge realmente sentido coge realmente forma para ser mejor persona y para hacer nuestra parte ¿no? y bueno lo que quería un poco decir sobre las preguntas que estaban que estaban haciendo en la sala ha habido otra que me ha tocado también mucho el corazón que iba a relacionar con el amor y el apego nosotros vivimos en pareja y venimos a practicar aquí en pareja y hay una chica que ha dicho ¿cómo amando profundamente a una persona queriendo mucho mucho a una persona se puede vivir con ella sin apego se puede estar viviendo un amor libre y entonces la maestra ha sido muy hábil porque realmente ha vuelto a hablar de esas semillas que están en el interior de nuestra consciencia y que la práctica regular y continuada del mindfulness es como ese jardinero como si la consciencia fuera un jardín y esas semillas estuvieran todas plantadas positivas y negativas el odio el rencor el resentimiento la ira y también la compasión también la ecuanimidad también la quietud la calma la fraternidad y con una práctica regular y diaria del mindfulness ese jardinero que somos va regando poquito a poco las semillas eligiendo una nutrición un alimento realmente orgánico un alimento nutritivo entonces la maestra hablaba de que el amor puede ser con una presión puede llegar a encerrarnos si regamos la posesión si regamos las semillas de los celos en lugar de abrir un espacio en la pareja nosotros lo practicamos así a través de la práctica del mindfulness abrir un espacio interior para mi mundo y para el mundo de la otra persona a la que quiero y eso ese espacio interior es un espacio de libertad y a mí me gustaba porque la maestra hablaba de Maitri hablaba de Karuna hablaba de Mudita y de Upexa que son palabras sánscritas que cuando las escuché por primera vez es como guau me gustan un montón pero ¿qué significa? y Maitri es la bondad yo amo a otra persona desde un sentimiento de bondad realmente de saber que mi vida con esa persona está orientada a comprenderla se basa en la comprensión el amor y la comprensión me riega la sevilla de la bondad eso es Maitri y también Karuna es la compasión Karuna significa en sánscrito compasión y la compasión es yo con mi amor puedo hacer que la otra persona sufra menos y es lo mismo como comprendiéndola entre padres e hijos entre hijos y padres entre naciones entre empresas y empleados y es yo comprendo a mis padres yo comprendo el sufrimiento de mis padres yo comprendo el sufrimiento de mi pareja y realmente tengo compasión puedo hacer que sufra menos simplemente escuchando no reaccionando dejando un espacio interior para que la persona se exprese y luego mudita es como alegría si no soy capaz de generar momentos de alegría en el amor que vivo si solo estoy obsesionado por pensar que la otra persona me pertenece y con miedo a perderla realmente no dejo espacio a momentos de felicidad de disfrute de realmente libertad de que cada uno piense diga y sienta lo que en ese momento necesite pensar decir o sentir y por último UPEXA es la ecuanimidad no voy a tener una mente que juzga si lo que hace la persona a la que quiero mi pareja está bien o mal si lo que dice es correcto o no es correcto sino realmente lo acepto y es la base la comprensión entonces me ha parecido realmente un Dharma hay un montón de cosas más que compartiríamos me ha gustado un montón porque decía eso que la base del amor es la comprensión no se puede amar si no hay comprensión que es uno de los vídeos que compartimos también en el canal que es acerca de las relaciones de la pareja comprender a tu pareja y me ha gustado mucho esto que estabas comentando porque además ella incluía el tema de las percepciones exacto el daño que nos hacen las percepciones erróneas las percepciones que por ejemplo ella ponía el ejemplo de una madre y una hija que bueno y entonces pues como esa madre quería muchísimo a su hija era una hija y dos hijos y amaba profundamente a su hija y entonces ese amor le llevó a hacer una habitación para la niña sola y claro esa era su percepción de amor en cambio la niña que bueno son vietnamitas y normalmente como no replican a sus padres tiene una cultura diferente es esa cultura pues claro siempre ponía en duda el amor de su madre porque para ella eso fue horrible porque es como si lo hubiera separado de sus hermanos como si quisiera que ella estuviera sola entonces lo que para una persona es un gesto de amor para otra persona no tiene por qué serlo y es ahí cuando las percepciones tan erróneas de cada persona pues chocan y nos hacen sufrir y hacemos sufrir a los demás en ese sentido yo me creo que soy solo el único que sufre y que tú eres la que me ha hecho sufrir a mí y entonces voy de víctima un poco en lugar de acoger ese en lugar de comprender y decir bueno no sé siento que no sé abrir una conversación con la persona para poder compartir qué es lo que está ocurriendo y esa es la base al final de las relaciones o cómo lo vivo yo cómo lo vivimos nosotros poder tener esos espacios de calma para poder escuchar profundamente lo que la otra persona ha sentido ha vivido ha percibido no tanto me has hecho esto cambia haz esto tal porque eso es ese agarre a esa persona este quiero que cambies y eres mío y eres de controlo entonces bueno me ha gustado mucho porque es verdad no cuántas veces por ejemplo pues yo si pienso en mí a mí me encanta dar sorpresas me gusta hacer sorpresas porque a mí me gusta que me las hagan entonces me encanta y cuántas veces me ha ocurrido que a lo mejor le da una sorpresa a una persona pues no sé pues comprando no sé entradas para ver un concierto o cosas así y a la persona que se lo he hecho es que no le gustan nada las sorpresas le enfada le pone de mala leche o sea nada y entonces esa percepción que yo tengo de lo que es cariño y alegría para la otra persona puede ser motivo de gran sufrimiento que luego obviamente voy a sufrir yo también ¿no? entonces cuán importante es parar mirar hacia adentro y hacer nuestra parte eso hay otro ha puesto como dos ejemplos de las percepciones erróneas vamos a compartir se me ocurre a ver a ver qué te parece Elena de compartir en otro vídeo en el canal que no sea de blog la práctica que hacemos del regar las flores práctica concreta muy bonita pienso que podremos más adelante y si te apetece que compartamos acerca de una práctica concreta de mindfulness dentro de nuestra tradición que permite regar las flores y evitar esas percepciones erróneas por ejemplo en las relaciones personales de la pareja la familia los amigos déjanos un comentario y haremos todo lo que esté en nuestra mano por crear un vídeo y compartir esta práctica realmente poderosa esa práctica realmente poderosa pues me viene hay otro ejemplo que ha puesto la maestra que me ha gustado mucho para ilustrarlo de las percepciones erróneas y era bueno pues otra madre y una hija que vivían juntas y eran vietnamitas también la cultura vietnamita es una cultura muy familiar y muchas tienen la 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 costumbre de dormir en la misma habitación padres e hijos durante bastante bastante tiempo también y hablaba de que esta de que esta madre y esta hija pues estaban como muy juntas muy unidas se querían muchísimo en relación un poco a lo que comentamos de amor y apego y también de percepciones erróneas y entonces cuenta que bueno pues que en un momento dado la chica ya adolescente decide salir una noche y su madre bueno pues se inquietaba un poco por la hora a la que llegaría en casa como pasa muchas veces sin embargo pues accede y bueno pues la chica se va y es la hora de regresar que había se había comprometido para regresar a la casa y no llegaba y no la había llamado a la madre y no llegaba a las nueve no llegaba a las nueve y eran las diez y no llegaba y no llegaba las once y bueno como que al final se presenta en casa pero llega con un amigo llega con un hombre vietnamita y le dice bueno mamá pues que ya he llegado a casa y fíjate este hombre que majo es que me ha ayudado mucho y bueno la madre antes de que siguiera contándole nada acerca de este hombre imaginaros lo que podía estar pensando la madre la maestra hacía esta pregunta en la sala y se da la media vuelta y se va a su habitación entonces la chica realmente se siente muy triste se despide de este hombre y se queda compungida no sabe que es lo que sucede porque esta situación entre ella y su madre se alarga tres días y se queda antes de eso muy herida la madre porque piensa pues quizá que ha estado con el hombre o no sabemos lo que ha podido pensar no se sabe o y ella muy herida porque en el trayecto lo que había pasado es que ella se le había estropeado el coche y entonces estaba nadie pasaba o pasaba alguien le daba miedo y justo pasó este chico y le ayudó y dijo bueno pues sí me voy a montar en el coche para que me lleves a casa de mi madre mi madre es majísima te va a encantar somos súper amigas y tengo muchas ganas de presentártela entonces claro ella sintió ese dolor cuando su madre antes de poder hablar cerró la puerta toda ofendida y se encerró y esa percepción errónea pues la hizo ella sufrir muchísimo y ella decide salir de la casa dejar a su madre y se va al templo a un templo cercano en Vietnam entonces la abadesa del centro la escucha y esta chica tiene la oportunidad de abrir su corazón y expresar todo el sufrimiento que tiene que tiene dentro con respecto a su madre y en ese momento la madre que ve que no llega la hija a su casa que se ha marchado decide coger el coche e ir al templo y en un momento dado pues la abadesa se da cuenta que viene la madre y le dice a la chica bueno voy a atender a tu madre ve a dar una vuelta y entonces atiende a la madre la abadesa del templo y la madre vacía lo que tiene en su corazón el sufrimiento que tiene en su corazón y con la abadesa entonces la abadesa puede reunirla a las dos porque es una persona completamente imparcial y pueden ver que es producto de una percepción errónea la madre había precipitado su juicio de lo que podía haber sucedido o no con ese hombre y su hija no entendía por qué su madre estaba sufriendo porque ella no había hecho nada para que sufriera se había montado en el coche de este hombre amable que le había llegado a su casa porque ya era tarde entonces a mí me ha hecho reflexionar sobre muchas veces esas percepciones erróneas nos llevan a situaciones casi irreversibles incluso esta maestra ahora del propio suicidio de que una emoción que es por una emoción por una emoción que monta por una percepción errónea puede provocar tal sufrimiento que una persona tome la decisión drástica de terminar con su vida y es una práctica del mindfulness prolongada una práctica del mindfulness realmente orientada a crear un espacio en el interior que permita que se rieguen las buenas semillas y se difuminen las percepciones erróneas lo que puede conducirnos a un estado de plenitud y a unas relaciones saludables y a que cada uno hagamos como nuestra parte y esa práctica que hablas prolongada que nuestro maestro Kishnatan dice lo importante que es practicar día a día no esperar a que estemos muy enfadados o muy nerviosos o muy frustrados para practicar y volver a nosotros ¿no? es como que hay que ir cogiendo leña para cuando llegue al invierno eso bueno me ha encantado porque porque es así ¿no? es día a día que podemos ir practicando para ser cada vez más conscientes de todo lo que ocurre de esas percepciones erróneas de nuestras semillas esas emociones que contabas que a veces son tan 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 fuertes que es que no ves otra cosa y y y lo mucho que el mindfulness nos ayuda para poder abrir la mente para poder ir hacia adentro poder descubrir qué está pasando a mí por lo menos bueno ese es el camino que hemos tomado nosotros y muy contentos de haberlo hecho y de estar compartiéndolo contigo hay una hay otra pregunta más ha dado para mucho el dharma y y hay otra pregunta más que que ha hecho una chica y y es que decía que que cómo podía ayudarla a la práctica del mindfulness a no sentirse culpable porque aquí en Francia ahora se está se está viviendo momentos de protesta nacional por diferentes causas nosotros no queremos ni siquiera informarnos mucho sobre esto pero hay todo una protesta con chalecos amarillos y bueno sobre todo en las capitales está habiendo mucha violencia y esta chica venía de París y decía que varios de sus amigos estaban en prisión por haber participado en manifestaciones convocadas por este movimiento de protesta y que ella había decidido venir a Planbilis hacer un retiro del mindfulness para crear un espacio interior y comprender qué es lo que estaba pasando con este movimiento de protesta en el que ella estaba súper envuelta y con todo el sufrimiento que estaba habiendo que la propia protesta estaba creando alrededor hasta el punto de ver heridos y muertos y entonces cómo se podía trabajar con el mindfulness para disminuir el sentimiento de culpa y siento que la maestra no ha respondido directamente a esta pregunta y con la respuesta que venía dando a las preguntas anteriores ya la ha respondido yo por lo menos me he vuelto a plantear cómo el mindfulness me ayuda con el sentimiento de culpa y tomando conciencia de que quizá estoy teniendo una percepción errónea de lo que está pasando a mi alrededor y también en mi interior y quizá estoy poniendo la atención en todo aquello que no va bien como el cambio climático como las relaciones conflictivas con familiares como ese sentimiento de culpa por creer que ha abandonado a sus amigos y realmente llevando la atención a lo que sí va bien en mi interior llevando la atención a crear un espacio interior de serenidad y de ecuanimidad hace que el sentimiento de culpa disminuya muchísimo quizá no desaparezca pero quizá me esté dando la información de que wow a lo mejor es un ideal lo que estoy construyendo y ese ideal es inalcanzable y creo que alcanzando ese ideal voy a obtener una recompensa una felicidad voy a cambiar el mundo cuando realmente es inalcanzable me frustra y me siento culpable y el mindfulness también permite de alguna forma que ese sentimiento de culpa disminuya muchísimo hasta el punto de generar un espacio para que se transforme ver realmente esa culpa como la estamos construyendo porque hablaba ella de la cajita que metía en la caja por ejemplo se hablaba de su parte el novio que quería ideal tiene que tener esto y esto y esto entonces cuantas veces etiquetas perfectas cuantas veces nosotros mismos nos metemos en esa caja nosotros no es que debería estar allí con mis amigos luchando por tales derechos o no es que debería estar en el otro lado haciendo y entonces nos ponemos unos ideales y unas exigencias tan sumamente altas que claro la culpa monta porque nos estamos poniendo un ideal sumamente alto de nosotros mismos y por eso el darse cuenta de eso ayuda muchísimo poner el foco de atención a través del mindfulness en lo que va bien y luego en todo eso que me estoy exigiendo es como te invitamos un poco a que a que la práctica que estás haciendo del mindfulness vaya orientada a crear esa comprensión en tu interior si estás comenzando en mindfulness te invitamos a que veas el vídeo de seis estrategias para mantener la mente en el presente quizá te ayude también tenemos una lista de reproducción que hemos llamado mindfulness para principiantes con todas las prácticas de base que pueden crear esa energía de mindfulness y ayudarte a crear hábitos hábitos de práctica y cómo practicamos nosotros aquí en esos vídeos sale perfectamente cómo practicamos aquí con los monásticos en el día a día un poco en casa te invitamos a que si tienes alguna pregunta y te gustaría saber cómo incluir alguna práctica concreta del mindfulness en tu día a día que nos lo dejes en los comentarios exacto y antes de despedirnos como hoy es un día tan bonito y estamos muy contentos de poder compartir contigo tanto habría mucho más para compartir porque de verdad las jornadas son sumamente nutritivas y antes quiero mostraros a ver si se ve lo bonito que están los ciruelos que de ahí viene este nombre la aldea de los ciruelos ahí atrás exacto está todo lleno de los ciruelos y está todo el suelo lleno de dientes de león y de margaritas súper bonito muy bonito y esto es lo que nosotros también aprovechamos para regar nuestras buenas semillas el conectar con la naturaleza el agradecer un ambiente tan nutritivo sí muy bonito así que bueno si os ha gustado este vídeo pues darle a un me gusta y cualquier pregunta dejadnoslas en los comentarios o reflexiones nos ayuda mucho y nos encanta leeros si te apetece apoyar este proyecto te invitamos a que te suscribas y además a que le des a la campanita de notificaciones y te deseamos un muy feliz día hasta muy pronto en el próximo vídeo de Mindfulness Amitaba Amitaba